Mi nombre es Jefferson Khakone, tengo 18 años y mi diagnóstico es un tumor de loma óptico. Esto me detectaron cuando tenía desde los 3, tenía 3 años de edad, llevo 15 años de tratamiento y más de 48 quimioterapias. Nació bien después de los 3 añitos, estaba viendo mal de este ojo. Justo le fuimos a celebrar el Club de Leones y me dice, señor, su hijito tiene tumor en la cabeza. Y de ahí le operaron la cabeza, todo eso. Mi mami ha sido como un ángel para mí. En las buenas y en las malas ya está siempre conmigo. Cuando me toque alguna cirugía o alguna quimioterapia, ella está siempre conmigo. Me dijeron que toca bautizarle de emergencia porque de la operación no ha de salir. Y cuando ya se recuperó bastante y salió bien todo eso, pero sin la vista nada. Yo creo que ahí hay que resaltar su hogar, su madre. Su madre es cual azarillo que va guiando a un guerrero que ha aprendido a ver desde el corazón y con el corazón. Casi a los 4 o 5 años recibió la quimia. Ya cuando ya tenía los 15 años, mi hijo me mandaron al cueño espejo para seguir vuelta ya también con el tratamiento. Ya cuando cumplió los 18 años, me pidió el doctor del seguro para hacerle una radiomagnética. Ahí me dijeron que le han salido 3 tumores y está desangrada la cabecita. Francamente, Dios no sé qué pasó con él. Esto es un calentador. Equipo total de la UCAS. Gracias. Cuando oye que juega el UCAS es una alegría para él. Cuando pierde, sí se pone un poco triste cuando pierde. Él no quiere irse mientras el equipo UCAS no esté en las seriales. O sea, se pone contento. Él le dicen al luchador, le dicen a él, y el que quiere seguir luchando, quiere seguir viviendo. Música Amigo. Esta es la sorpresa, mi hijito. Es un poco más, mi hijito. Gracias para mí. ¡Ida le a! 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 Yo, en la fundación, antes tenía un poco de vergüenza de conocer a los chicos, no conocía a nadie, y de ahí poco a poco fui a conocer mamás, guerreros, y ellos me caen súper bien y me llevo como una familia, porque jóvenes contra el cáncer somos una familia también. Una señora me fue allá a presentarme con el don Gustavo Dávila, él me ayudó, me ayudó todo, también le hicieron el sueño de mi hijo, todo eso le agradezco bastante a la fundación, que me ayudan todo bastante. Todas las charlas le dan a mi hijo, él también habla, le habla súper, me da todo eso. Bajar con Jefferson, él es mi adoración. Mi verdadero combate es siempre, cada día luchar con mi hijo, en verdad, y poder ganar al cáncer. Gracias. 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 Gracias.